Indudablemente que seguimos en una etapa de incertidumbre, creemos que si bien ya el panorama está un poco más, digamos, acotado, tenemos dos candidatos, sabemos más o menos por qué línea va a ir cada uno de ellos, sin embargo esto no ha terminado de tranquilizar los mercados. Vemos hoy todavía algunos comercios con precios sin referencia, en estos días el dólar si bien se está acomodando, creemos que el dólar blue a 1.100, 1.200 pesos o a 1.000 pesos sigue siendo extremadamente alto a lo que tendría que estar, entonces en algún momento se va a ir acomodando. Sin embargo, bueno, seguimos con preocupación porque creemos que los argentinos, todos nosotros, nos van a, digamos, tenemos que tener una vida más acomodada y no puede ser que sigamos sufriendo como lo estamos haciendo hasta el momento. Bueno, estamos en incertidumbre hasta saber qué va a pasar después del Valotash, ¿continuarán implementando el 40% de descuento? Bueno, es una de las premisas que tenemos, por lo menos hasta diciembre tenemos firmado todo lo que es Días de Ensueño, todos los programas de Días de Ensueño, y después esperamos poder seguir manteniendo algún tipo de promociones. Yo creo que sí, las intenciones, tanto del gobierno provincial, del Banco Nación, de Centro Car, de Tarjeta Naranja, ahora hemos lanzado hace poco Go Cuotas para comprar con tarjeta de débito en cuatro cuotas sin interés. Creo que todos estamos muy interesados en poder continuar con estas propuestas para Catamarca. ¿Qué impacto tuvo luego de las elecciones nacionales del domingo respecto a la economía en los comercios? No se movieron los precios. La verdad que ya anteriormente, la semana anterior a las elecciones, ya había habido un salto de precios, así que, bueno, la verdad que no hubo grandes movimientos. Lo que sí se nota, vuelvo a decirlo, es que no hay precios de referencia para algunos productos. ¿Cuáles son las principales incertidumbres que le llegan a los comerciantes? Bueno, indudablemente es en cómo va a quedar la economía, las tasas de interés. Entonces, hoy el comercio no está pudiendo acceder, por ejemplo, a líneas de crédito o a financiamiento un poco más blando. Las tasas de interés están muy altas. Bueno, obviamente acompañan a la tasa de interés de los plazos fijos, por ejemplo. Entonces, eso lleva una complicación. Entonces, cuando el comercio necesita poder financiarse, hoy no puede. Sebastián, más allá de que hasta diciembre tienen asegurados los diferentes beneficios, ¿tienen prevista alguna reunión ya con el gobernador? Bueno, sí, sí, se lo vamos a pedir en realidad. Queremos dejarlo descansar. También han tenido una sesión muy larga antes de las elecciones. Así que, tanto con él, con el intendente y con otros actores políticos, por supuesto que nos vamos a reunir. ¿Qué se espera para después el balotaje? ¿Desde el sector se inclina por alguno de los dos candidatos? No, no, para nada. Mira, algo muy interesante lo que has preguntado. La asociación y nosotros como dirigentes somos apartidarios. Es decir, que no tenemos ningún tipo de intención ni de voto ni para uno ni para el otro. No quiere decir que seamos apolíticos, porque sí hacemos política. Hacemos política empresaria, gremial empresaria, pero no partidaria. Es decir, nosotros vamos a seguir apoyando a aquel que haga bien las cosas y aquel que no lo haga tan bien, nos vamos a sentar y vamos a proponer o decir por lo menos nuestro parecer y nuestras propuestas.